hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos hoy nos caemos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos nos encontramos aquí en la tienda de cds y les voy a presentar unas ofertas en estas ofertas vamos a utilizar algunos cupones de papel trato de alternarles como que unos con digitales unos con de papel y así sucesivamente para que no se me aburran verdad estas ofertas que les voy a compartir aquí comenzaron el día domingo 5 y van a terminar el día 11 así es que está que le aprovecho a las ofertas ustedes pueden acomodar de lo que ustedes quieran llevar dependiendo los cupones de la caja roja que hayan recibido también pues ahí revisen el canal ya que se les han compartido más vídeos de la tienda de cds así es que bueno pues vamos a comenzar ya que hay mucho que explicar con la primera oferta que vamos a comenzar es aquí con lo de los productos del 3m esta oferta de los productos del 13 me dice que están a comprar uno y uno te queda mitad de precio cuando compres la cantidad de 2 te van a dar 2 dólares en unisivi la oferta límite de una vez por tarjeta y aquí pues el precio va a variar dependiendo de que el que tengan cada tienda verdad entonces miren aquí si se quieren llevar en los 21 se los van a acordar a 6 29 es el precio que tengo yo aquí en la tienda está el otro nos queda a mitad de precio nos queda a la cantidad de 3 14 en los 12 nos hace un total de 9 con 43 para esos hay cupón el manufacturero que salió en los libros de este fin de semana en el libro del safe cupón de 52 después de aplicar este cupón si usted llegara a tener otro cupón de la caja roja lo puede aplicar pero si no pues vamos a estar utilizando sólo ese cupón se pagarían 4 con 49 4 con 43 perdón nos van a dar los dos dólares en y si bien nos quedan por 2 con 43 divididos entre los dos a un dólar con 21 centavos cada uno que está pues bueno el precio casi más o menos viene siendo el mismo precio que walgreens pero yo sé que no todas las personas tienen walgreens así es que les presentamos aquí la oferta en cv es también bueno aquí vamos a estar haciendo otra oferta esta oferta dice así contra o más bien hasta la cantidad de 15 dólares te van a dar te van a dar 5 dólares en un y si vi el oferta el límite de una vez por tarjeta y los productos están al precio de 5 99 yo tengo un cupón para estos productos en específico de él es estos extrem 3 este es cupón específico para estos entonces voy va por eso dos de estos de hombre que están al precio 5 99 cuando también los de mujer cuestan igual y me voy a llevar uno de mujer los de mujer también tienen el precio de 5 99 no sé por qué tienen aquí este precio cuáles serán los que están a 8 99 ya me dejaron pensando supone que estos deben de estar a 5 99 vamos a checarles el precio porque no quiero que les vaya a decir algo equivocado me saqué de dónde con ese anuncio y supone que así es la oferta vamos a checar el precio supone que si deben de estar si si están a esos 5 99 no sé por qué habían puesto ese anuncio y quizás está equivocado bueno en estos tres se nos hace el total de a cuánto les había dicho 5 99 por 3 en ese total de 17 con 97 para esos se van a utilizar los siguientes cupones hay cupones digitales de hecho y también hay para imprimir y también salieron en los periódicos puede utilizar los que ustedes gusten de hecho si se quiere ver puros de hombre lo puede hacer puros de mujer o así porque ya hay más opciones con cupones para porque el cupón tiene límite de de dos idénticos entonces bueno yo aquí voy a estar utilizando estos cupones que me dicen a donde aquí está la fotografía dos de hombre de tres dólares es cupones salieron este fin de semana como les hay digitales y para imprimir seis y otros tres son nueve enseguida para estos productos tengo como les había dicho un cupón en especial para ellos de tres en doce para los cheques después de aplicar esos cupones por esta oferta se paga la cantidad de cinco dólares con a 97 centavos pero nos van a estar dando recuerden cinco dólares en insivi después de los cinco dólares que nos dan esta oferta nos queda por 97 centavos si lo divides entre los tres te vienen quedando por 32 centavos cada una el día domingo ya les andaba diciendo que nos quedaban totalmente gratis pero era una mentira me habían preguntado que porque ya no les he mostrado ofertas en productos de bebé en como los white no me han puesto buenas ofertas pero les quiero mencionar bueno si ustedes se les hace buen precio o necesitan los productos pues aprovechen los verdad cualquier cosa que nos ahorremos como cuando tienen babies y así pues obviamente es buena oferta miren a mí no me he dado cuenta que estos hasta estos del hobby están a comprar uno y uno te queda mitad de precio dice que entran en la oferta de gasta 30 y te dan 10 voy a tratar de buscarles una oferta con esos miren la única oferta que yo me sé ahorita bueno hasta ahorita que vi esta pero es en los productos estos de él de los de los como se llama de los white me quedé pensando en los hobbies estos productos bueno por ejemplo están a comprar uno y uno te queda mitad de precio también el precio de noche que en esté en la tienda para comprar uno y uno te queda mitad de precios y si quisiera llevar solamente uno por ejemplo este que cuesta el paquete de 6 99 son tres paquetitos hay incluidos entonces ahí podría utilizar este cupón yo es el único cupón que tengo permítanme a ver si se los puedo mostrar es este 6 descuento en la compra digo 2 descuento en la compra de 6 les quedaría el paquete básicamente por 4 99 o también pueden hacer la mezcla como se han comprado uno y uno meta de precio uno se lo van a cobrar de estos a 3 39 el otro se lo cobran a mitad de precio déjame ver mi libreta cuánto se lo cobrarían ese otro se lo cobrarían el precio de 1 69 ahí no se completan los 6 dólares nos puede agregar uno de estos chiquitos de 1 39 juntando los tres productos ya se nos hace el total ahí de 6 47 ahí puede aplicar también ese cupón que se me hace más fácil a mí pues llevar el paquete es nada más pero después de aplicarse para ese cupón le tocaría pagar por los productos 6 con 47 digo perdón después del cupón es un 4 con 47 divididos entre los 3 a 149 cada uno pero me quedé pensando en esta oferta de los productos no sé si nos convendrá o no porque no creo que hay cupones déjenme pensarlo un poquito y si figuro algo les dejo saber saben que ya les pude sacar una oferta no sé si se les va a ser bueno no creo que estaba en el precio para sacarlas y de repente no está tan mal es en los productos estos aquí del hoggy es verdad vamos a hacer la transacción de gasta 30 y le dan 10 en unisivín aquí voy a meter los éste estos vamos a meter estos de 8 con 29 uno se apagará 8 con 29 el que nos queda a mitad de precio esto no lo están cobrando al precio de que déjame ver cuánto había dicho permítanme perdón el que nos cobran la mitad de precio no lo dejan a 4 con 14 entonces ahí está en dos de ellos se nos hace un total de 12 con 43 vamos a meter también aquí los productos de el sol o en la y sol para completar la oferta vamos poniendo para acá el escenario para que lo vean y no les haya dicho el precio estas están al precio de 6 99 los vamos a meter aquí y luego voy a meter unos productos de acá que les había presentado en otra oferta son estos ya dice la señora también dos aquí y este estos productos están a 8 con 29 e igual entran en la misma oferta dice que hasta 30 te dan 10 compra uno uno te queda a mitad de precio entonces aquí pueden meter de estos a su oferta y también están esos otros en spray es el mismo precio ok en estos dos productos se nos hace igual el total de que eran 12 con 43 si no me equivoco igual que los white porque tienen el mismo precio entonces ahí está de eso se nos suman suman todas sumamos todas las cantidades y nos da un total de 31 dólar con 85 centavos 31 con 85 para esto vamos a estar utilizando los siguientes cupones bueno se va a utilizar el cupón ese de bebé que les había mostrado déjenme se los muestro nuevamente de este dos dólares de descuento enseguida para estos productos de la isol yo les había presentado esta oferta también en otro vídeo no la misma pero con los productos de la isol o li sol que tengo un cupón de 4 de descuento en la compra de 12 por eso es que yo quiero llegar a los 12 dólares en esos productos después de aplicar este cupón también hay un cupón tanto digital pero el digital es de 50 centavos en caso que sea no tenga cupones de otros pues no importa utilice el digital y de todas maneras le queda bien el digital es de 50 centavos y se ve así pero también de papel hay uno que este les quedaría mejor la oferta con el de papel yo así les presenté esta esta matemática creo que les admite aquí el cupón de papel bueno después de aplicar el cupón de papel el cupón de papel salió en el libro de él déjeme ver si por aquí lo apunté tengo tantas cuentas apuntadas que ya no supe dónde dejé la fecha permítanme un momento que éste salió en él dice ay no supe dónde salió se los busco se los debo la fecha me dejan saber en un comentario si la necesitan para para buscárselas ok bueno entonces en esos en ese cupón de un dólar después ya aplicamos ahí el de cuatro el de uno el de dos dólares para estos productos nos tocaría pagar por esta promoción la cantidad de 24 con 85 recuerden que nos van a estar dando por esta promoción lo que son 10 dólares en un ICB después de los 10 dólares en ICB que nos dan en esta oferta nos quedan por 14 dólares con 85 centavos estos productos y lo dividimos entre 1 2 3 4 5 nos quedan al final a 2 97 cada uno que créanme que se me hace bueno el precio porque estamos llevando las bolsas estas que son de tres paquetitos cada uno entonces creo que está muy bueno el precio de hecho así es que bueno mis amigos espero que les ha gustado esta oferta improvisada que no estaba por aquí planeada pero espero que la pueden aprovechar que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo adiós